Miren, baby, ¿por qué no me las da todas? Mejor Más, démelo todo para dame la cuenta, ¿cuánto le voy a ver por todo, papá? De veras Háganme la cuenta toda ahí, pues se la voy a comprar toda Sí, todo, todo Ahora es un nuevo día, hay grandes oportunidades Mi nombre es Ernesto Renato, ¿me puedes llamar de todo? Ernesto Renato, ¿me puedes decirle un manique? Y bienvenidos a una nueva Lecha de esta aventura Sexta edición del comprándole todo a los vendedores Teníamos ya ratos de no hacer estas ediciones Y muchos de ustedes les gusta este tipo de videos Porque se ayuda al pueblo, ya que nosotros somos el pueblo Vamos a apoyar a los vendedores comprándole toda su mercadería Para mandarlos a la casa Ahora es un día lunes y muchos se van a ir a sus casas Ya a descansar luego de comprarle toda su mercadería Estamos acá en el centro histórico de San Salvador Y después nos hemos ubicado acá, señor Ya para iniciar esta sexta edición de comprándole todo a los vendedores Vamos a hacer una parte en el centro Vamos a ver si damos un recorrido en el carro Y buscamos otro lugar donde comprarle Ya vamos a ver, todo depende de cómo se ven los vendedores Ya que si ustedes se fijan bien, por lo menos en esta zona No hay vendedores O sea, por ejemplo, aquí antes estaba topada vendedores Ahora solo están los locales Que ya obviamente aquí hay un poquito más de recursos Pero vamos a ir a buscar vendedores ambulantes Para poder apoyarlos Estos videos es posible siempre gracias a ustedes y su ayuda Que siempre ven los videos, siempre ven los anuncios Pero yo sé que muchas de las personas nos escriben Que quieren ser parte de estas bendiciones a los vendedores Si usted quiere ser parte de la séptima edición Aquí dejamos en pantalla nuestro Paypal Para que usted pueda abonar, aportar Pueden decir a estas personas, lo que hacemos nosotros Es que todo lo que ustedes donen por medio de Paypal Todo esto se ocupa para los vendedores Obviamente siempre ponemos un granito nosotros Siempre, o sea, siempre ponemos nuestra parte Y con lo que ya tenemos Para unir fuerza y hacerse un poquito más de presupuesto Y hay momentos ediciones donde se hemos puesto totalmente nosotros 100% todo Ahora esta edición va quizás un 60% nosotros Un 70% y un 30% que teníamos un dinerito ahorrado por ahí por ayudas Entonces si quieres ser parte de la séptima edición Puedes hacerlo a través de Paypal Y con total seguridad le puedo garantizar que le vamos a dar ese dinero a las personas Además de que usted nos puede apoyar por medio de Paypal También lo puede hacer ahí escribiéndonos al Whatsapp También y pues también nos ayuda bastante Dejando su comentario También poniendo su like Y pues no pasándose los anuncios Así que bueno, ahora sí comencemos Vamos a buscar vendedores manique Comencemos a caminar por el centro Y vamos a ver cómo se pone este video Normalmente en esta cuadra Es donde están todos los vendedores ambulantes Y todo esto Pero tenemos que ser bien minuciosos a la hora de escogerlos Gente que yo veo hay un señor que está vendiendo Fósforos Sí, fósforos Preguntemosle cuántos los andan Hey, ¿cuántos de los fósforos? ¿Dónde? ¿Cómo andan los fósforos? 35 ¿25 octavos? ¿Me enseñe? 3 por el dólar 35 ¿Y son de los buenos? ¿Y son de los buenos? ¿No salen malos estos? ¿Salen soplados? No, hombre No, y también anda, anda Pasta Pasta ¿Cómo la anda? Dólar A dólar anda la pasta ¿Es de la grande? Ah, está bueno ¿Y qué tal le ha ido a la venta ahora? Calmado Calmado ¿Vos qué necesitabas? Decías una pasta y una Quiero una pasta y uno de estos Un paquete de fósforos Deme a mí lo mismo Bueno, uno de los 35 ¿Cuántos le vamos a ver ahí? Dos 70 Bueno, mire, hagamos algo mejor Demelo todo mejor ¿Todo? ¿Todo? Toda la venta, démela Pues sí, le parece bien Cuéntenlo, pues, y me dice cuánto hay ahí 3 por el dólar, 10 que son, va Está un dólar 8 dólares 9 dólares con la pasta 10, 11 dólares 12, vaya Demelo todo, pues Ahí en la caja, démelo ¿Tiene vuelto? No, en verdad, anda, ha vuelto Que así quédeme, tranquilo, vaya Así quédeme Ahí está la bendición Ahí está la bendición Ahí está, va, va Ahí está, pues, bendiciones Fíjese Ahorita vamos a ir a vender nosotros La vienta que le vamos agarrando a la gente Para que no nos vaya acumulando La vamos a ir regalando también Sí, en el camino La vamos a ir regalando Sí, pues, sí Hemos hallado otra vendedora Miren, ha costado un poquito andar en el centro Rondeando Y ya regalamos a algunos Llamala ahí ¿Cómo las andas? Sí, no A 60 ¿Cómo las andas, señor? A 60, mi amor Te enseña, a ver Y estas son las que limpian Estas son para carros y para... Para todo, para limpiarme el sudor Multiuso Multiuso Está a la venta ¿Cómo le ha ido? Ay, mi amor ¿Qué sabe? Ahí está, está Es que ahora con esto cuesta un poquito más Para estar vendiendo Más de la hueita Bueno, ahí vamos ¿Y de dónde viene usted? Ah, de aquí, de San Salvador Anda vendiendo Mire, nosotros una necesitamos Agárrala, mi rey Vaya, vos dijiste cuántas necesitabas Pómalas Yo, unas... Una, dos Una, dos Sí, vaya ¿Y cuál color te gusta? Esta verde Vaya, la verde Esta verde Y esta azul, déjame Vaya, esta Yo quiero dos también Vaya ¿Cuántas ahí? Dos cuarenta Dos cuarenta Exacto Más, 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 más Más, más Mire, bebé ¿Por qué no me las da todas? Mejor ¿Cuántos hay ahí? Sí, pues ¿Cuántos tiene aquí? No sé Ahí, cuéntame Hagamos la cuenta pues Y todas, pa ¿Y qué más ando ahí? Para que se vaya a la casa Descansar, bebé Ay, qué lindo Yo la veo ahí Que llevo un poquito ¿Sabes qué Dios puede Que se lleve cuerpo a la casa? Bebé, muchas cosas que va a ver Sí La ley de la vida Sí, así es Vaya, le damos la cuenta pues Le vamos a dar fósforo a usted Vaya, púngale ahí pues Para que le sirva para la casa Es que esto lo acabamos de comprar Pero Vaya Vaya Ya que hace malo Te digo la bestecita Vaya Le vamos a dar tres Pero Le vamos a dar más Para que tenga ahí Vaya Y le vamos a dar Este, quiero ver Una pasta Vaya 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 ¿Cuántas maniquí? Vaya Son 23 franelas A 60 salen 13, 80 ¿13, 80 sale? ¿Y andará vuelto usted? ¿Anda vuelto? Yo creo que no No, yo creo que no Anda, no No anda No le alcanza Mire, mire Dejémoslo así mejor Así que le quede Así que le quede Mejor todo Sí, hombre Vaya Tome, bendición de Dios Mire, para usted Vaya Ahí está Bendiciones Sobre todo La rendición De papá Díaz Sobre todo Díaz A uno A uno A uno Está bueno Jajajaja Bueno Sí Llevaste a la viana Llevaste Llevaste a la viana Llevaste a la viana ¿Qué va, pues? No, mire Habíamos cobrado Por eso el restaurante Les debería dar a ellos Ellos De su bolsa Compran las cosas Y ocupan Para el restaurante Bueno, señores Sí, nos encontramos Ahorita Exactamente En la libertad En el centro Propiamente Para poder bendecir A las personas Comprándole Toda su venta Nos acompaña también Gigo Ya que hicimos Todos en el centro Pero nos costó Allá Nos costó Sí, sí, sí Encontrar ayer Entonces Aquí veo que hay Bastantes vendedores ambulantes Entonces Vamos a ver a quién le compramos Toda su mercadería Y poder bendecirlo A través de este video Bueno, aquí es la primera vez Que hacemos Un comprándole todo A los vendedores Y en el centro Ya lo hemos hecho Varias veces Así que ¿Por qué no darles la oportunidad También aquí a la gente De acá De la libertad Hemos visto un señor Aquí para poder bendecir Y comprarle todo Es súper Cada día Jefe ¿Cuánto el agua? Un por la cora ¿Y los dulces ahí? Cora Y en la barrita 35 ¿Quieren ustedes ahí? Sí Lleven una pues ahí Pues agua pues ¿Cómo estaba la venta jefe? Agua ¿Está calmado? ¿Está calmado? ¿Dime ahí dulce pues? ¿De cuál quieres? ¿Hay chicle? Ah, chicle Agárrala ahí ¿Cuánto quieres vos? Uno ¿Una bolsa? ¿Ha estado calmada la venta pues? Ay madre ¿Y por qué era usted? ¿Eh? La gente ya no quiere gastar va Quiere gastar el dinero Es que está caro todo ahorita va ¿Cuánto le vamos a ver? Tres chicles va ¿Tres chicles y? Dos, cuatro Hay cuatro en dólares Y dos cuerdos de agua ¿Y por qué mejor no me lo vende todo? Pues para que vaya a la casa Si usted quiere Que lo doy todo Demelo todo Para darme la cuenta ¿Cuánto le voy a ver por todo? ¿De veras? Pues sí, de verdad Demelo todo Ay, pero esa bolsa es muy grande Cuéntelo pues Vaya contándolo ahí pues Por dólares o cuéntame Sí, sí, sí Aquí va un dólar ¡Ya, cuchara! ¡Dólar! ¡Bien seco! A cuarenta Dieciocho Dieciocho dólares ¿Y ese? Debe de esto Paga ¿Y eso? Ah, tiene esto También, deme eso ahí Dieciocho Dieciocho Deja a dólar Págalos cinco A un solo Regalarla ahí Deja a dólar A dólar Echa la vuelta Echa ya, déjame la regalar Vaya ¿Eso? Y sería unos sesenta Dos dólares Unos tres sesenta ahí Un dólar aquí A un dólar Tres sesenta Cuatro sesenta Cinco sesenta ¿Y esta cuánto? Esas son a cuarenta Cinco sesenta Seis dólares Seis cuarenta Ahí tienen un soda Vaya, llévesela pues Eh, gracias Vaya, está bueno va pues Tres cobras Tres cobras Cinco cinco ¿Cuánto le hemos quedado? Cinco setenta Cinco setenta Tenemos alivianado Vamos a venderlo más caro Gracias, muchas gracias ¿Cuánto le andas vos? A dos Cuántos dólares Vaya, hemos comprado ahorita También compramos bolis ¿Y qué más compramos vos? Los dulces Los dulces Los dulces Agua 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 Antes de vender se regala Agua 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 ¿Puede esto, bolada? ¡Así, bolada! ¡Ah! ¡Más bien! Me mando ojos, más grandes. ¡Ey! ¡Puete las pilas, pepo! ¡Ahorita lo voy a tener, po! Todavía, pues, no. ¡Venga! ¡Mirá! ¡Mirá, ahí! ¡Mirá, podrido! ¡Mirá! ¡Mirá, papi! ¡Mirá! 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 Estaba percatando, vos, que no hay vendedores ambulantes, vos. Casi no. Quizás por la hora, vos. Yo creo que sí, como ya van a ser las dosis. Sí, yo creo que sí. Solo establecimientos grandes, ahí. Y, obviamente, no podemos comprar los puestos, porque ya estamos hablando de más de mil pesos, cinco mil dólares por producto, ya. Pero sí, andamos buscando a quién poder ayudar, pero... Pero no, miren, no hay nada. Ningún vendedor ambulante, qué raro. Vamos a seguir buscando por allá, por el fondo, vos. ¡Llegamos, llegamos! ¡Vaya, para el niño! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, para el niño! ¡Nel nos quiere! ¡Una coca, dice! ¡Una coca! ¡Una coca! ¡Una coca! ¡Fíjate aquí, wey! ¡Esta desconfianza a los niños! ¡Vaya! ¡No, tampoco! ¡Un dulce, un dulce! ¡Ay, ahí sí, va! ¡Dale dulce a ella! ¡Vaya, ustedes! ¡Vaya, para que no me reclame, miren! ¡Vaya! ¡Vaya, ahí está! ¡Vaya, ahí está! ¡Vaya, Dios, vaya, Dios! ¡Esta es dulce, señor! ¡Venga! ¡Es que este alcalde, mire! ¡Esta alcalde que quiere estupular! ¡No está dando nada! ¡Vaya! ¡No, hombre! ¡Hijo uno! ¡Mire, ve! ¡Así es este gobierno, mire! ¡Vaya, ahí está! ¡Vaya, ahí está! ¡Ayúdeme a vivir! ¡Vámonos, denle! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hasta para el siguiente! ¡Una y media! ¿Te enseña, a ver? ¡Mirado para la casa, bebé! ¡Ah, sí! ¡Eso es bueno para la casa! ¿A dólar anda la yarda? ¿Cuántas yardas ahí? ¡Una y media anda, bebé! ¿Y qué tal la venta ahora? ¡Una, pues! ¡Mamena, ahí! ¡Vá, démela, pues! ¡Así démela! ¿Cuántas serían todas? ¡Uno, cincuenta! ¡Uno, cincuenta! ¡Vaya, mami! ¡Que de ahí! ¡Tengo un hoyo en el corazón! ¡Me lo tapo! ¡No, ese no! ¡Venme, así que quede! ¡Tranquila! ¡Gracias! ¡Le vendo, mire! ¡Dos dólares! ¡¿Qué tal la venta?! ¡¿Qué tal la venta?! ¡Es que ando bien buscando a este volado usted! ¡Mire, estos son para matar moscas! ¡Cabal! ¡Quiero ver! ¡Ah, sí! ¡A los coras! ¿Y esto qué es usted? ¡Camisitas para niños! ¡Ponete una! ¡Yo creo que sí! ¡No, pero yo creo que sí! ¡Dale! ¡Dale, amiga! ¡Dale! ¡Ponetela! ¡Ponetela si te quedas! ¡Sí, va! ¡Cómo no! ¡Dale, dale! ¡Ponetela ahí! ¡Dale, dale! ¡Ponetela ahí! ¡Sí, hombre! ¡Está buena! ¡Sí, hombre! ¡Te queda! ¡Está buena! ¡Ya! ¡Pues si anda buena ropa! ¡La buena ropa andaba! ¿Y esa cuánto le está dando? ¡A dólar! ¡A dólar! ¡Ey, está bueno! ¡Vaya! ¿Le luce o no? ¡Cabal! 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 ¡Está bonito! ¡Mira a usted! ¡Le queremos comprar toda su venta para que vaya para la casa! ¡Para que vea la casa! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me cree! ¡Mira! ¡¿Cómo que vea la afuera? ¿Qué haría usted si le compramos toda su venta? ¡Mira tres más! ¡Ah, pues sí! ¡Háganos la cuenta de todo ahí! ¡Pues se la vamos a comprar toda! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Sí! ¡Todo! ¡Todo! ¿Y las camisas cómo las anda? ¿No quieres gelatina? ¡Vaya! ¡Toma! ¡Trenca! ¡Todo con la bolsita así! ¡Esto también a dos coras! ¡Vaya! ¡Todo lo que ya está aquí es a dos coras! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡2 pesos! ¡Vaya! ¡2 dólares! ¡Vaya! ¡60 dólares! ¡Mire! ¿Tenía una idea más o menos de que iba a vender todo ahora? ¡No! 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 ¡Pero ya ves que Dios es lindo con usted! ¡Vaya! 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 ¡60 dólares! ¡60 dólares! ¡Vaya! 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 ¡Vaya manuallyja! ¡Vaya! 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 60 y se salvó ¿Cuántos andan ahí? ¿Talcetines? ¿Cuántos andan? Ahí son 2 dólares ¿Cuántos necesitabas vos? Todo está en diseño ¿Qué me queda? ¿Cómo las andan? ¿Dólar cada par? Ahí están negros Eso no es negrón ¿Esto son Gillette? ¿Qué más andan ahí? ¿Y cómo han ido a la venta jefe? Miren, le queremos comprar toda su venta Para bendecirlo Si hombre, para que vaya a la casita a descansar Ya que viene la tormenta Hágame la cuenta de cuánto le voy a ir a comprar 13 dólares Serían 13 dólares ¿Y esto o no? ¿Y eso? ¿Cuántos andan? 23 dólares 10 dólares ¿Y esto qué vale? 10 dólares 1, 2, 3, 4, 5, 6 Andan 6 Más 6 serían 30 Va, démelo pues ahí La idea es que vaya a la casa ustedes Sí, bueno, porque la preocupación está en que viene el agua Sí, vaya ¿Y ahí los cortaguñas? Los cortaguñas son a 2 dólares Serían 36 entonces ¿Qué más anda ahí? ¿Ya solo eso va? Solo eso Va jefe Ahí estamos, hay que quedar ahí 40 le doy Muchas gracias Va, pues que Dios me lo bendiga Ahí va, descansaron be ¿Estamos? Yo y a ustedes también que Dios les complique Que les complique esto Amén, gracias Adiós Adiós Vamos a ir a almorzar Ay, qué bonito Dice, estaba diciendo el señor que no había almorzado Muchas veces nosotros a veces solo podemos ver a alguien, un vendedor Y puedes decir, bueno, ahí anda vendiendo Quizás a lo mejor tiene piso Muchos hasta así hablan Pero dice que no había almorzado, imagínate Acordate que Bueno, ahorita está bien difícil la situación Vender acá en el centro Son personas que salen a la calle a vender A tratar de vender O sea, lo que ellos pueden pues Para su dólar de tortilla y queso Ajá, sí Y vos venís y pues le ayudaste a comprarle todo Ajá Bueno, ahorita hemos encontrado Una señora ahí Que está sentada con su venta Vamos a intentar comprarle todo Buenas, buenas Señor ¿Cómo tiene las lámparas? A dos por el dólar A dos por el dólar A cincuenta centavos Ajá, cincuenta Qué bien Mira ¿Y si funcionan? Sí, si funcionan Ah, ya vienen las pilas Ah, ya vienen las pilas ¿Qué vienen las pilas? Están bonitas ¿Y qué está en la venta, señor? Están algo calmado Están algo calmado Pero ahí Mira, ¿y solo esas andas? Solo estas andas ya Tres dólares Tres dólares ¿Y solo esas andas ya? Solo esas andas ya Solo esas andas ya No, aquí ando mujeres No las he sacado con los policías Que les quitan la venta ¿Y qué andas ahí entonces? Allá adentro, ¿qué andas? Estas Estas son a tres por cinco Tres por cinco ¿Cuántos andas ahí? Solo estos andas de tres por cinco Los demás son ya dólares ¿Sabes qué? Véndame todo lo que andas ahí Vale, para venderlo a usted No hombre, para venderlo a usted ¿Para venderlo a usted? Para venderlo a usted ¿Verdad? Que se vaya para su casita ¿Cuánto tiene ahí en toda la venta? Aquí hay cinco Y esta esta es de bombola Seis dólares Ah, entonces estamos hablando Seis más seis son dos Diecisiete son más Diecisiete dólares Gracias, oye, que me quitaron de esto Es de parte de Dios Es una bendición para su vida Gracias, Dios Tome, que Dios me la bendiga Ustedes también, que Dios me lo bendiga Sígueme ¿Tiene vuelto? No Ah, para que quede así Vaya pues, que Dios me lo bendiga, oye Adiós, cuídese Bendiciones, oye, para ustedes Que Dios me lo cuide Miren, hay un problema que aquí Los del CAAM, obviamente Por el reordenamiento que están haciendo En el centro de San Salvador No los dejan tener su venta No nos vamos a meter en ese rollo Porque sabemos que es parte de De órdenes que se han dado Ahí ustedes han visto En diferentes redes sociales Donde se le han quitado la venta A muchos vendedores ambulantes que andan Más sin embargo, varios Tienen como la estrategia De tenerlo bien guardadito A la señora, la ancianita Pues la bendecimos con 50 dólares Así en su venta Le regalamos lo demás Para poder, pues sí Darle la bendición de parte de Dios ahí Y nos quedamos con la lamparita ahí Lo que le compramos Muchas veces le agarramos Nosotros la venta a ellos No porque queremos Solo quitársela del todo Sino porque la idea Es que se vayan a descansar Bueno, señores Hemos finalizado de comprar la venta Miren que nos costó muchísimo Grabar este video Porque encontrar a personas Que de verdad Exactamente Cuesta un poquito Porque la idea de estos videos No solamente es comprarle a lo loco Comprar así como de Miren, denme tanto No, no, no Sino que de verdad Poder bendecir a las personas Encontramos a 6 personas 6 vendedores Y pudimos comprar toda su venta Espero le ha gustado Le ha encantado A nosotros nos gustó muchísimo Costó pero se logró Hemos comprado bastante costo ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Juela! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! ¡No! 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 Esta edición de comprándole Todas los vendedores de la calle Si usted quiere ser parte de esta bendición Para poder hacerla Séptima Le dejamos nuestro Paypal Igual nosotros siempre lo que hacemos es Que todo lo que vamos a recaudar Ya sea en en vivo Ya sea en donaciones que nos hacen Lo acumulamos Ajá Y de ahí compramos a los vendedores De mucha ayuda Porque así unimos fuerza Ponemos nuestro organito a nosotros Mas ustedes Podemos ampliar muchísimo A muchas más personas Todas las cosas que compramos Y las que tenemos Las vamos a regalar Tal vez nos las van a ver directamente En el video Para no hacerlo un poquito más largo no porque todas estas cosas también las regalamos todos los que vamos a nosotros porque sabemos que pues si es bendición la verdad es bendición y yo sé que ustedes mismos más nosotros pues le compramos para poder bendecir a demás personas así que estuvo buena la sexta edición así es señor en lo personal muy agradecido también por la oportunidad y sobre todo también darle gracias a ustedes ya que por ustedes porque ven los videos ahí comentan le dan like también no se pasan los anuncios y obviamente también a las personas que nos apoyan a través de Paypal también a través del Whatsapp y pueden también ponerse en contacto pues si ustedes quieren también ser parte de esta bendición ahí en lo personal muchas gracias así que nosotros acá luego de esta sexta edición grabada y documentada en el canal les decimos nos vemos en la próxima de Chaveta Ventura no me quedas más feo gracias por ver este video